Así es, fue un fin de semana XL positivo en lo que es la gastronomía y la hotelería también, tuvo unos picos de ocupación hotelera bastante significativos y en lo que es la gastronomía también traccionó lo que es el Día del Padre, el domingo y sábado también, lo que fue comercio, las ventas de confiterías, todo lo que es regalos gastronómicos para el padre y el consumo en los locales, parrillas al mediodía, toda la oferta gastronómica que tiene para los festejos en esta fecha, la verdad que fueron muy positivos y la gente que también vino de otras partes, la gente que no viajó y se quedó dentro de la ciudad, por supuesto que no ha dejado ni uno ni dos días de salir a comer, a tomar algo y de disfrutar los días preciosos que también han acompañado y eso por supuesto que también es un factor importante para el movimiento y el consumo de la gente. En este fin de semana largo la hotelería tuvo, como te digo, unos picos muy interesantes de gente que se alojó por estar de paso, iban hacia otros destinos, pero han hecho noches en nuestra ciudad, se han quedado a sanar, tal vez un día, gente de Paraguay que sí pernotan dos noches, que eso también está interesante, comenzar a tener más días de pernotación, sobre todo en un fin de semana largo, donde generalmente la gente acá no viene los cuatro días, es una noche, dos noches, y así ir trabajando, por supuesto en el destino, como hubo distintos eventos, donde invita a la gente a tener también otro tipo de actividades, de distracciones, entonces hacen que se puedan quedar un día más. En cuanto a la Bienal, nuestra estrella en lo que turismo de eventos trata, ya prácticamente todas las plazas hoteleras están reservadas, por distintas, ya sean los escultores, distintas empresas, todo el movimiento exponencial que lleva la Bienal, entonces ya prácticamente está todo reservado, vamos a tener que prepararnos como siempre con el mejor servicio, y seguramente en esta oportunidad también se buscarán otros modelos de alojamiento, porque con las plazas hoteleras que hay no vamos a poder cubrir la demanda, así que bueno, vamos a tratar de que todos puedan alojarse y de tratar de ofrecer el mejor servicio, para que como siempre se lleven la mejor imagen de nuestra ciudad, y como esta Bienal año a año va creciendo, no solamente como calidad en el evento, que por sí es un evento de excelencia, sino en todos los servicios anexos que este tipo de movimientos ofrece. Nosotros estamos trabajando, ya está aprobada una ley de regularización de todo lo que es la oferta de alojamiento que hay en la ciudad, entonces si es que llega a haber departamentos de alquiler, cabañas, casas, lo que esté, de manera donde la ley, esta que ya está aprobada, lo ampara y lo nuclea, podría ser una alternativa, siempre y cuando estén dentro de las reglas, por eso nosotros ya estamos próximamente ya a implementarla, implementarla y así toda persona que viene a nuestra ciudad, viene con la tranquilidad que lo que en el lugar donde se aloje, ya sea lo que va a dormir, sea un lugar seguro y habilitado, así que bueno, esas serán las otras alternativas que ya van a estar prácticamente regularizadas. Sí, Agrandea es uno de los eventos más importantes también que tenemos en el interior de nuestra provincia, derramando no solamente donde se realiza el evento, sino en todas las localidades vecinas, una gran ocupación hotelera, un movimiento tanto comercial, gastronómico, hotelero, que estos tipos de eventos es lo que nosotros también venimos posicionando, trabajando como destino, en un turismo de eventos, ya sea religioso, cultural, deportivo, todo lo que nuestra provincia tiene para ofrecer y la estructura que día a día se prepara para, como te decía, quedar en un estándar alto en calidad cuando se ofrece, porque la idea es que los eventos califiquen, no solamente por el evento en sí, sino por toda la calidad del servicio de lo que alrededor hay. Así que nosotros debemos hacer las cosas más que bien para calificar siempre y para que sigan viniendo eventos de distintas categorías, de distintas temáticas a nuestra provincia. Y en este caso en el interior que también necesita un movimiento turístico, comercial y en lo que es la hotelería y la gastronomía.